Dale, dale a la marrola de ahí Don Johnny está listo Estamos listos ¿Dónde está? Estamos listos, hola Estamos armando Espérate que No le van a decir hasta que vea el video Don Johnny Yo tengo miedo, camarada ¿Quieres ver? ¡Messi! Don Johnny ¡No le da miedo para subirte! ¡No le da miedo para subirte! ¡No le da miedo para subirte! Es que aquí en las veces que hemos venido Ahí va más rara, va En las veces que hemos venido Hemos venido con vestido, las mujeres ¡Vamos, Don Johnny! Espera, Don Johnny, le voy a ayudar ¡Venga para acá, de abajo! ¡Bien, ve así! Sí, sube, camarada Vamos a ver su fuerza, Don Johnny Yo lo voy a agarrar de aquí, del buche, por si le va ¡Aquí ven! Pesivo que yo lo quiero, Don Johnny ¡Ay, qué feo, papá! Yo lo quiero, Don Johnny ¡Dale, vele, Don Johnny! Como que está sacando agua del pozo Pesa, pues, Don Johnny A mí siempre me dio miedo sacar agua del pozo ¿Por qué, princesa? No sé, es que me daba miedo como ir a caer ¿Y qué es eso? Es que es para que no esté como vos después ¿Cómo? Luchado de la cara Negro Echate eso en la cara Ah, ok, después Que aquí se fuera cayendo O ya que veamos ¡Ay, Dios mío! Don Johnny, pero aquí Está alto, campeón Yo cuando miro alrededor, camarada ¡Adi, Johnny! Yo le ayudo, yo le ayudo ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Diado, no me vas a dar bien! ¿Se cansó? Ya, sentía que caía No, no se cansó ¡Bessy! ¿Quién dice? Sentí miedo ¡Diablo, coño! ¡Bessy, solo agarraste de las escaleras! ¡Se agarraste a nadie! ¡No, no! ¡No, no! ¡No hagas eso! ¡Bessy! ¿Qué hizo? Está haciéndole así ¡Muyéndolo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Van a matar! ¡No! ¡No! ¡Se va a morir mi reinita! ¡Mira, reina! ¡Es una reina! ¡Es como subir en escalera, normal! ¡Pero mira! ¡No mira para abajo! ¡Solo mira para un lado! Bueno, si alguien se mata no es mi responsabilidad ¡Sí, sí! mire, yo para bajarme me voy a colgar ahí en eso ¡Ay, no, no! ¡Para bajar no va a estar cañón! ¡No! ¡Ya subiste, eh! ¡Puraste, puraste, Bessy! ¿Cómo vas a hacer para bajar, hija? ¡Bessy! ¡Ay, no, ya no! Tranquila, Bessy Tranquila ¡Ya, Bessy! ¡Sí, se mueve eso! ¿Cómo sabe? Dale, Bessy ¡Ay, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Y, que en la van a tocarme! ¡Es cierto! ¡Es cierto, bebé! ¡Ay, no! ¡Don Johnny, no! ¡No, Johnny, no! ¡En el buchet, no! ¡No, Johnny! ¡Sí, cama! ¡Don Johnny! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Este dice no! ¡No, aquella símbolo! ¡No, yo por qué quiero a Don Johnny! ¡No, yo no temblado! ¿Por qué? ¡Echándose el crema y va a bajar! ¡Se va a deslizar y va a caer! ¡No! ¡Cuando me tocaste me pasó eso! ¡Ves! ¿Quiere que te toque? ¡Sí, primero! ¡Don Johnny! ¡Ponga la mano así! ¡Mire cómo ando despidiendo yo! ¡Vuela! ¡Mire, bebé! ¡Y yo le dije que pintara aquí al bolado! ¡No se siente esto! ¡No se siente esto! ¡Por si me caía de cámara! ¡El vientecito va! ¡La brisa! ¡La brisa! ¡Eso le da miedo! ¡No, estas bichas son de llorona! ¡Cama, si hay miedo de tu que ando y lava! ¿Por qué? ¡Porque me da miedo! ¡La altura! ¡No la altura! ¡Sino que nunca había subido! ¡Pero así! ¡Escurra, recordar! ¡Escurra, estoy esperto! ¡Vaya, así impudiste, diablo! ¡Vaya, hoy falta llegar al último nivel, chicas! ¡Ey, cómo fue! ¡Falta llegar al último nivel! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Mire, cama, no aguanta! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando en la llena! ¡Mire! ¡Mire la pata! ¡Ey, que con llena subiste! ¡Ay, sí! ¡Aquí no es bueno subir con llena porque te moja! ¡Era yo porque ando zapatos, no porque yo descalzo subo! ¡No, es que ahí está peligroso porque te puedes deslizar cuando... ¡Ay, pues! ¡Ay, la arma! ¡Ey, imagínate cuando esté listo las gradas aquí para subir! ¿Va? ¿Crees que no te vas ni a estar aquí haciendo en vivo y historia? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo, yo! ¡Que suba la pata porque no sé si estás segura! ¡Yo, yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tal! ¡Que se vio un temblorcito! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Se mueren! ¡Ey, de veras que el terremoto equivoqué! ¡A ver, no la quebró! ¡Vaya puse que iba a estar quebrado todo esto! ¡Toma, y eso con un temblor se cae! 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 ¡Sí, está quebrado, mire! ¡Mire! ¡Está rajado! ¡Está rajado! ¡Está rajado! ¡Va a cañer encima de un punto! ¿Y eso si lo han dejado? ¡No! ¡Lo que pasa es que como no han terminado, entonces ahí está la tabla! ¡Será que la cama, será que yo siento, pero como que se mueve! ¡Sí! ¡Se mueve con el viento! ¡Ya llegaste arriba! ¡Ay! ¡Oh, Johnny! ¡Hola! ¿Aquí se ve hasta? ¡Como se ve horrible! ¡No! ¡Se ve hasta el fondo más negro! ¡No, camarón! ¡Sí! ¡Para la vista no! Imagínense que aquel día que había una tormenta eléctrica con Chúa, nos vinimos a esperar. ¡Sí! Aquí la esperábamos, la tormenta eléctrica. ¡Mi respeto! ¡Y camarada! Cuando caían esos rayos, aquí se sentía que te ponía irisa la piel. O sea, te paraba los pelitos, pues la electricidad paraba los pelitos. O sea, se sentía... ¡Mire cómo se vea! ¡Fue feo! ¡Vuela! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira como un mapa! ¡Ya empezaron ya los carros a llegar! ¡Ah no! ¡Mira allá el parqueo! ¡Mira! ¡Hay que eliminar! ¿Dónde está Pululo? ¡Allá! 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 ¡Se ve mi dedo! ¡Mira! ¡Uy! ¡Todo lo tapé! ¡Lulú! 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 ¡Está rico ahí! mira que fuera bonito aquí una bandera una bandera aquí estamos papi, 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 mire que calidad, que chivísimo, que bonito eso nos pasa nosotros mire y cuando esté verdecito todo eso cuando esté el parque qué bonito se va a ver todo esto primera vez que subo desde invierno no subía y como ya han quitado las cosas está para subir la estaba ocupando para hacer el muro entonces no había cómo subir y en el seco dice el público del dinero que te tires si hubiera agua abajo si me tiró el diablo es la única yo solito por la noche allí llega alguien por aquí es que te viola amar no quiere! no quiere que le tire al negrito el público manda no quiere que le tire al negrito mil millones mientras mi tienes here mira mira ya no está la grama donde están los árboles recién plantados y la parte está de acá también el mar hijo el resplandor del sol en el mar qué bonito no es que usted la perdía no mi cuñado no 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 4 5 5 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 1 1 1 2 2 3 4 2 2 2 3 4 4 5 que nos estábamos no 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 dice que ella solo rebota vamos a ver aquí quien de los dos rebota más yo, usted si viene me tiro si viene me tiro pues si viene no viene no viene no viene no tiene valor de subir vaya ya mucho vivió toma una foto y la manda el grupo como no mira como el diablo todo pero como ya hasta lo bonito que para donde va a poner no ahora con él se ponga se ponga se qué chivo que era como una postal imagínense cuando cuando esté terminado esto y los suscriptores que vengan digan quiero ir a ver todo y mire seguir a la sede de él me mire como y si mire y si los suscriptores están diciendo yo me quiero que la responsabilidad de cada pero lo que si quisiera en un futuro es que haya como este como de secar carretillas de esta carretera este moto caminitos para las motos y para los que no te parece como que muy aburrido con la calle estarla te mete aquí en mi vida mira que para mí aburrido pronto el al sapo no si te parece aburrido que la calle esté más bonita y mira ahora que te gustaba andar dando vuelta allá tienes para correr como lo que ya está planando todo lo que hicimos y es que es que usted cumple sueños en esta calle la podemos hacer mira te vas por ahí saltar saltar luego te voy a dar una de las las pequeñitas para andar para que podamos como 34 mil dólares de la barata porque no a veces no queda ahí también como que se ve como que como se le llaman ese juego que le ponen haciendo pies y se tiran y rebotan y aquí va me imagino que la noche que se va a dejar que se va a dejar con una que no quiero porque para que se nos preocupa la lucha y la abrigida de ver aquello aquello así terminado sabe que lo más bonito saber de que nosotros lo hicimos con nuestras propias manos o sea que prácticamente nos costó mire ampollas 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 en la mañanita y usted que no me contestó pero me llamaste en instagram ya me contaban que estaban hablando que no soy parte yo sé que no soy parte del canal yo no más decía porque era su empleado usted me pagó por mi trabajo que me mandó y entonces y ya después yo creo que sí y ya después me dice me dice yo quería ir al culto me dice no le dije yo bonito le dije yo y entonces voy a llevar que quiere marico o pan me dice crezca nada jaja está viendo los vídeos como se burlan de mí pero igual yo dije que fui parte de la estafa en en un momento dije que yo era de ustedes si fui parte porque fui empleado y usted me apagó casi un mes y veo que me bloquearon y me eliminaron para yo poderles comentar los y no siempre se está arriba y yo me lo bendiga y sabe que los quiero y los aprecio mucho por la oportunidad que dieron pero tampoco seamos y entonces le digo yo a vos que te dejas lavar la cabeza le digo por tu amistad es que andaba entonces la rápido y la y y y y y ya después este es el último ya que lo malo cuando la gente lee el comentario siento yo que se se arruina de la mente el pensamiento llegan a afectar la verdad porque los primeros vídeos que salió sin mirar los comentarios me están aclamando la gente me quiere si por eso haciendo diciendo y todo eso entonces quizás se delusionó como yo me no la verdad yo 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 leo los comentarios pero no tampoco hacía no afectan bae o sea uno leí se ríe yo al menos lo que hago bueno entonces qué onda abajo bajemos ni modo ya no hay otra